La Jefatura de la Policía Nacional informa el apresamiento en Asua de dos de cinco sujetos que se desplazaban en un minibus robado horas antes a su conductor, a quien dejaron abandonado en Baní luego de interceptarlo y raptarlo en el municipio de Santo Domingo Oeste. Los apresados fueron identificados como Fernando Patrocinio Vizcaíno y Diógenes Jaques Javier, quienes fueron apresados en Asua cuando viajaban a bordo del minibus marca Toyota Blanco Placa I-070144, propiedad de Martín Medina Félix de 40 años. Horas antes de ser apresados, los dos hombres, junto a otros tres que se encuentran prófugos, interceptaron y raptaron a Medina Félix en la avenida Charles de Gaulle, en las proximidades del puente Juan Carlos, a quien amenazaron con varias armas de fuego. El conductor del minibus fue dejado amordazado en un matorral en Baní, desde donde fue rescatado, presentó la denuncia y la rápida intervención policial produjo el apresamiento de los detenidos infragantes cuando se desplazaban a bordo del autobús. Los detenidos y el vehículo robado fueron remitidos al Ministerio Público de Santo Domingo Oeste para los fines legales correspondientes, mientras que se trabaja en la identificación de los tres cómplices prófugos para producir su apresamiento y puesta a disposición de la justicia. En otro hecho, informamos el rescate de un hombre quien, tras treparse en una antena de comunicaciones, amenazó con lanzarse al vacío con fines suicidas en un hecho ocurrido en el municipio de Salcedo, provincia Hermanas Miraval. Se trata de Sócrates Antonio Riva Villar, alias René, de 55 años, quien trató de saltar desde una antena ubicada en la calle principal del sector Rabo Duro por razones que son investigadas. De acuerdo al informe preliminar, refiere que el operativo de rescate participaron miembros de la Subdirección Ajunta de Investigaciones Criminales, DICRIN, de la Policía Preventiva y del Cuerpo de Bomberos Locales. En cuanto al detenido, tan pronto estuvo bajo control de las autoridades, fue enviado ante profesionales de la conducta para recibir atenciones médicas. Por último, informamos que un raso de la Policía Nacional murió ayer a causa de varias cuchilladas en el pecho y un hermano suyo resultó herido durante una riña con un hombre en un hecho ocurrido en Villameya, en el municipio de Santo Domingo Norte. De acuerdo al informe preliminar del caso, refiere que el raso Alexis Adames Bautista murió alrededor de las 4 de la tarde a causa de heridas penetrantes en el lado izquierdo del pecho que le infirió un tal Gordito, quien se encuentra prófugo. El hecho se produjo en la calle 30 del sector Matalos Indios, en Villameya, donde el raso Adames Bautista y su hermano Félix Manuel Bautista, de 20 años, se enfrentaron con el homicida. El hermano del raso ultimado fue internado en el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora a causa de trauma contuso craneal, según diagnóstico del médico de servicio en el citado Centro de Salud. Se profundiza en los motivos de la riña entre la gente, su hermano y el homicida. En cuanto al cadáver de nuestro raso, Adames Bautista fue enviado al Instituto Nacional de Patología Forense para los fines de necropsia mandatorios. Oficiales del Departamento de Investigaciones de Homicidios, quienes profundizan las pesquisas en el caso, persiguen al tal Gordito para apresarlo y ponerlo a disposición de la justicia. Adames Bautista